Dios los bendiga mis amados hermanos, este es su hermano, apóstol Genovevo Izaguirre, doctor Izaguirre, apóstol del avivamiento de los últimos tiempos. Me he dado la tarea de hacer mis libros en audio para que se gocen todos de las maravillas y milagros que el Señor ha hecho a través de 45 años en el Ministerio Misión Divina. Ahora estoy empezando una lectura especial de uno de los libros de título, Rompiendo los Cielos de Bronce. Esta es una colección de milagros y maravillas vividas en el avivamiento en la Asociación Misión Divina. Este libro fue publicado por el doctor Genovevo Izaguirre, apóstol del avivamiento de Brunsville, Texas, en Estados Unidos. En este libro estaré compartiendo con ustedes la dedicatoria, reconocimientos, introducción, rompiendo los cielos de bronce con el deseo, vasos escogidos para romper el bronce, rompiendo el bronce, rompiendo el bronce mediante la constricción, equipados para quebrar los cielos de bronce. Un clamor perseverante rompe el bronce. Una llave poderosa para desmenuzar el bronce, rompiendo los cielos de bronce con tu cabeza. El arrepentimiento abre los cielos de bronce. Y estaré en la página 91 hablando sobre una bendición final, también información personal y el anuncio de otros materiales. Mi dedicatoria personal. Dedico este tratado al único Dios omnipotente que me ha escogido hace más de 25 años con su mano invisible para ser un instrumento en estos últimos tiempos, para esparcir el amor de Jesús a través del avivamiento. Al Espíritu Santo de Dios que es el único que me ha fortalecido a través de las penurias del ministerio. Dedico este documento también a mi apreciable esposa Juanita Rodríguez Izaguirre y a mis hijos Isaac y Adriel Izaguirre, quienes han sido partícipes directos del avivamiento. A mis nueras Wendy y Mayra Izaguirre y mis nietos Itzaquillo, Adrielillo y a Yael y a Cristian y a Calea. Los declaro escogidos de Dios para hacer promesas. Niños quienes han sido objeto de poderosas profecías. Por cierto que no puedo pasar la oportunidad de dedicárselo a todo el ministerio de misión divina en general. Ancianos, oficiales, directores, asistentes y todo el pueblo que es parte de esta familia de misión divina con ministerios y iglesias a través de todo el mundo en diferentes continentes. Mis hermanos, que en muchas ocasiones que han sido parte de la mayoría de los milagros y maravillas que se narran en este libro. También quiero dedicarlo a mis hijos espirituales que están ministrando en diferentes misiones divinas a través del mundo. Se lo dedico a mis presbíteros y a obispos de misión divina, quienes son testigos e instrumentos del avivamiento. Atentamente, apóstol del avivamiento, doctor Genovevo Isa Aguirre. Quiero hacer algunos reconocimientos. Rompiendo los cielos de bronce es un proyecto que nació en el corazón del Espíritu Santo y que sin la ayuda de gente como Raúl Méndez, quien es el pastor de jóvenes en Misión Divina, central en Brownville, Texas y colaborador en la milicia del Señor, me ha dado la mano llevando el mensaje incontable veces en el honorable pulpito de Misión Divina. Damos las gracias también al licenciado Carlos Vega, Herrán, quien se encargó de la revisión de este libro y agregó su sabiduría para darle un pintoresco toque para la realización de mis íntimas experiencias celestiales. Mi corazón rebosa de agradecimiento por el honorable ejército de David, quienes son el motor de oración del ministerio y me sostienen delante de la presencia del Señor constantemente. También, sobre todo, a su directora, anciana Hilaria Ramírez, por su fidelidad al Altísimo y Misión Divina. También, a mi hermano y colaborador de milicia en el esparcimiento del avivamiento, mi amado amigo y hermano misionero Mark Monshine, a quien amo con toda mi alma y ahora está en la presencia de Dios. Introducción La razón más importante que me inspiró para escribir este libro fue el deseo de compartir algunas de las experiencias que he tenido en este humilde ministerio que el Señor ha depositado en el corazón de esta visión. Ya con 45 años de ministerio han pasado tiempos de refrigerio, exuberante y también estados de depresión desesperante. Creo firmemente que expondré algunos detalles que en alguna forma ayudarán a algún ministro y ministerio que esté listo y hambriento por algo más que lo normal. Mi tema principal es el avivamiento que se está derramando a través del mundo y que está transformando congregaciones enteras, dándoles una nueva fortaleza para vivir una vida fructífera y llena de propósitos. Por supuesto que como en el tiempo nuestro amado Señor existen diferentes extratos de la iglesia que quizás con una visita inesperada cambiarán su posición en cuanto a la necesidad de un avivamiento verdadero y prolongado. Como todos ustedes saben, cuando nuestro Maestro caminó por esta tierra, en una ocasión atravesando el mar de Galilea, donde he estado dos veces, y llegando a la región de Galará, el primero que escuchó el pie de su pial bajar de la barca en que viajaba con sus discípulos fue un endemoniado insoportable que había hecho el cementerio de la región su hogar. Abandonado por su familia, desahuciado por la ciencia, encadenado por las autoridades, aborrecido por la gente, olvidado por sus amigos. Bueno, un azote terrorífico para toda clase y para toda la región aquella. El caudío celestial con su gloriosa unción lo trajo hacia él. Su unción era tan fuerte que algunos comentaristas dicen que corrió hacia los pies de Jesús aquel endemoniado. Cuando llegó a la presencia de la majestad, los demonios le pidieron a Jesús que no los echase fuera. La palabra dice que había ciertos y ciertos y cientos de demonios en él. El Maestro con la autoridad, sin igual, ordenó a los demonios que salieran. Y se acercaron que se fueran y entran en un nato de cerdos que estaban comiendo cerca de aquel escenario. La manada de cerdos fue habitada por aquellos seres infernales. Y fue tanto el terror de aquellos cerdos que corrieron desbodacadamente a un precipicio que estaba junto al mar y se suicidaron. Y solo se pudieron ver aquellas burbujas que despedían a aquellos cerdos enloquecidos. Los discípulos abrazaban y besaban al Maestro, vitoreando su maravillosa e incomprensible autoridad. Pero cuando voltearon a ver al pueblo que venía bajando por una ladera de un pequeño monte, observaron que venía un tumulto de gente enojados por lo que había sucedido. En lugar de estar alegres con la visita, el avivamiento del Dios del cielo. La gente en vez de gozarse, estaban enojados por lo que había sucedido y se llenaron de temor. Nosotros hemos observado en muchos ministerios, sucede lo mismo. Cuando Jesús llega y hace cosas fuera de nuestra comprensión, acostumbrada, rápidamente tenemos la tendencia de rechazar todo y se pierden las oportunidades que el Altísimo les está brindando. Cuando se prevalece con la actitud de temor, puede llegar el momento en que Jesús se retire del lugar. Y las siguientes generaciones sufran las frías consecuencias porque el Maestro se pasó de largo y quizás llegará otro avivamiento cuando haya otro liderazgo que esté más crecido y abierto a su voluntad. Ciervos que tengan un hambre que duela en el alma y que puedan decir como Job, como Jacob, no te dejaré ir hasta que no me bendigas o hasta que no me llenes de tu avivamiento. Muchas veces se tiene temor por lo que Jesús quiera requerir de uno, algo que te pida y que no quieras soltar por la costumbre. Y así se introdujo hasta el alma. Conocí una iglesita con uno, no más de unos 50 miembros, con un edificio semiconstruido en reconstrucción, con una membresía muy humilde y pobre, la mayoría siendo auxiliada por las dependencias gubernamentales. Hogares con muy bajas entradas económicas en general. Una iglesia con más gente que carros. No como es costumbre en las iglesias donde hay más carros que gente. Pero eso sí, un lugar lleno de fe, unción y presencia divina, desde el momento en que abrió sus puertas por primera vez, siempre orando y hasta con cuatro cultos más, a otras actividades. No al revés, como lo están haciendo ahorita las iglesias, donde solamente hay dos cultos y la gente no quiere ni venir porque están muy ocupados. Sin alfombras, sin aire, acondicionado, con sillas rotas, sin buen equipo de sonido, pero con servicios poderosos y presencia divina fuerte, que por largas horas dejan sus hijos tirados en el piso. Podrías ver gente tirada, extasiada, en el altar por todas partes, buscando la presencia divina en el altar. Unos gritando con voz en cuello, otros gritando por un toque de sus manos, o un susurro de sus labios. Quiero hablar sobre navegando a través de la bendición preparada. En su desesperación espiritual empezó un viaje largo y de lágrimas a través de las páginas del avivamiento, encendido en el mundo en diferentes lugares, pero todo esto a través de las páginas del internet. Avivamiento en el continente de Australia, avivamiento en el país de Canadá, el país de las nieves maravillosas, avivamiento en Argentina, avivamiento en África, un país semimoribundo espiritualmente, ahora encendido por la gloria de Dios. Avivamiento en Estados Unidos, el país de las barras y las estrellas, sobre todo en una iglesia en Pensacola, Florida, mientras que aquel pastor navegaba hundido en un mar de lágrimas, cada noche, mientras estudiaba todo aquello, después de sus servicios de poder de su iglesia, solamente tomaba hondas respiraciones al observar cómo la mano de Dios se manifestaba en cada país en diferentes formas, se sorprendió cómo Jesús se estaba manifestando en algunos pueblos, con emanaciones de aceite en las manos, durante las predicaciones empezaba la manifestación del polvo de oro en las personas, e inmuebles del lugar, milagros dentales en personas de todas edades, fragancias maravillosas diferentes que repetidamente emanaban repentinamente en la multitud, y sobre todo cómo las almas eran salvas sin hacer llamamientos, milagros tremendos que hacían que grandes grupos de gente sufrieran cambios drásticos en sus vidas espirituales. Durante una noche, ya para explotar su pecho de tanta presencia divina, sintió que la voz del Espíritu Santo vino a él y le dijo al oído, yo he visto cómo me amas, y tú y mucho pueblo en el cual te he puesto a pastorear, he visto tu nombre y tu hambre de mi presencia, y si lo crees, lo mismo que has visto que está sucediendo en estos lugares, esto mismo puede suceder en tu congregación, no tienes que viajar a ningún país o ciudad, el mismo Dios que está en esos lugares, es el mismo Dios que está contigo, dile a mi pueblo que si lo creen, también ustedes lo recibirán. Aquel pastor decidió quedarse tirado en la alfombra de su casa adorando a Dios toda aquella noche. Al día siguiente, durante aquel servicio de oración, un jueves, aquel pastor le dirigió las palabras a la congregación, aquellas palabras que el Altísimo le había dado un día antes. Cuando terminó de hablar, el pueblo empezó a hacer una gritería de júbilo como nunca, y el servicio se terminó como a las once de la noche, lo cual pocas veces sucedía. A los pocos días, su majestad se dejó sentir en una reunión de jóvenes, y la gloria de Dios bautizó a muchos, liberó a otros, y otros se entregaron a Dios por sí solos, declarando que andaban mal ante su presencia. A la semana siguiente, en un servicio de testimonios, pasaron muchos a declarar las maravillas, manifestaciones divinas con empaste de dientes de esmalte, platino y oro, que había recibido, según el testimonio de un dentista. De ahí en adelante, aquella iglesita, despreciada, atribulada, está pasando por el avivamiento más grande de aquella región, según el testimonio de muchos ministros viejos de la Alianza Ministerial de Brunsville, Texas. Miles de emanaciones de aceite santo en manos de toda clase de personas y edades. Miles de empastes de dientes con esmalte, platino y hasta oro. Miles de personas han experimentado la manifestación de polvo de oro en sus personas, en sus carros, en los pisos, y en personas de diferentes edades, laicos, ministros y hasta inconversos. Manifestaciones primorosas de aromas en los servicios de avivamiento. Durante un mensaje de avivamiento sobre la lluvia del cielo, en pleno verano, con cielos azules y ardiendo el día del calorón, empezó a llover adentro del templo. Durante los servicios, las personas observaban rayos de colores que atravesaban todo el altar mientras se ministraba en la palabra. En otra ocasión, ángeles caminando y manifestándose durante los servicios de adoración, caminando por los pasillos, cuando la gloria de Dios descendía sobre el pueblo. También dientes nacieron donde no había dientes, en bebitos y en ancianos. Miles de bautismos del Espíritu Santo, de todas las edades, de toda clase de personas de diferentes países. Miles de sanidades de todo tipo, en todas las edades entre el pueblo. Cientos de liberaciones de gente atormentada o posesionada que llegaba a la iglesia. Mi amado hermano, lo más maravilloso que le sucedió a aquella iglesita es que creció cinco veces más su congregación y miles y miles han sido salvos en ese ministerio y han poblado muchísimas iglesias. Miles han sido encendidos con el fuego del avivamiento y han regresado a sus hogares de origen, llenos de la gloria de Dios y deseosos de prender con el fuego a sus propias iglesias locales y sus regiones donde el Señor los ha colocado estratégicamente. Llegaron personas de todas partes, de México, de Estados Unidos, de Centroamérica, Suramérica, de Canadá, África, Inglaterra, Suecia, Cuba y muchos países más. Nos visitaron también personas pentecosteses, bautistas, católicos, mormones, metodistas, luteranos, anglicanos, brujos y todo tipo de religiones y creencias más. También todo tipo de iglesias pro y contra avivamiento locales, regionales, estatales e internacionales. Omito particularidades por el espacio y por respeto a no decir nombres de iglesias y ministros que siempre guerrearon contra nosotros. Desde aquel momento en adelante, tanto el pastor, yo, como su equipo de oficiales, la congregación y también los miles de visitantes que Dios trajo al avivamiento jamás han quedado iguales espiritualmente. Y sobre todo, yo el pastor de esta iglesia, he comprendido que su llamamiento es esparcir el avivamiento a través de toda la tierra a donde el Señor me lleve para la preparación de la novia de Jesús para su venida. Certifico que estas palabras usadas en esta introducción son veraces, ya que aquella iglesita de la que estamos narrando es la iglesia Misión Divina Central de Brownville, Texas, en Estados Unidos. Y el pastor de esa iglesia es su servidor que le está testificando al mundo lo necesario del avivamiento en el corazón de toda congregación. Pero tenemos que desechar el temor y la incredulidad porque lo único que quiere hacer el Señor es tomar a su iglesia en sus brazos y darles un beso de avivamiento. Te invito a que leas este libro con tu corazón no con tu cabeza para que te unas al ejército del Señor que Él está levantando en el mundo con la misión divina del avivamiento. Ahora quiero bendecirte con los siguientes pensamientos empapados de palabra y los milagros que están sucediendo en esta asociación Misión Divina que está reflejando al mundo el poder milagroso del Señor. Todos los que leerán esto es posible que suceda en tu ministerio así como está sucediendo en los lugares donde nos manda el Señor. Y sobre todo el avivamiento se está manifestando en las iglesias ahora están naciendo de esta asociación y las que están recibiendo nuestra cobertura apostólica. Pero quiero dejar en claro que no es nuestro deseo reclutar gente o iglesias sino simplemente compartir las experiencias que han sucedido con nosotros y que pueden suceder en las iglesias que tengan hambre y puedan declarar como Jacob no te dejaré ir hasta que no me llenes de tu avivamiento. Para terminar mi introducción siento que nosotros logramos romper los cielos de bronce que estaban cerrados sobre nuestra iglesia y vidas como están cerrados sobre muchas vidas y muchos ministerios que me están escuchando. Espero que este libro te inspire para que te aferres hasta que tus cielos de bronce se desmenucen por completo de tu horizonte personal y congregacional. Capítulo 1 Rompiendo los cielos de bronce con el deseo El libro de Daniel nos dice Entonces me dijo Daniel no temas porque desde el primer día que dispusiste en tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Daniel capítulo 10 versículo 12 Algo maravilloso es lo que Jesús hace para la mayoría de nosotros venimos al arrepentimiento y el tan precioso nos toca y nos restaura la mayoría de las veces aún cuando no nos merecemos tan oportuna ayuda que llega en el tiempo indicado por su voluntad. Yo anduve 16 años en la perdición de este sistema mundial y el nazareno en un abrir y cerrar de ojos me tocó y me limpió con su mano de poder me levantó y me restauró íntegramente y me ha capacitado para hablar su palabra poderosa aún cuando en realidad yo no quería. Su palabra que es limpia su palabra que es purísima esa palabra cada día que pasa le doy cuenta que no cualquiera la puede dar sin diluirla y sin rebajarla como tantos lo hacen hoy en día solamente para sacar dinero a la gente por medio de las artimañas de nuestro máximo enemigo porque el Señor requiere de vasos limpios y puros que hablen su palabra sin titubear. Usted amado hermano debe de estar contento de que el Señor lo escogió a usted porque Él podía haber escogido a su primo a su hermano o a uno de sus amigos. Abra su corazón completamente ya que el Rey del Universo le está hablando escuche la voz del Espíritu que quiere bendecirle con la unción del avivamiento dale gracias al Señor de que te esté dando la oportunidad de leer estas palabras medicinales que podrán y podrán bendecir tu alma para siempre. La palabra de Dios dice que Daniel sirvió bajo el reinado del rey Ciro de Persia y Dios le reveló palabras de bendición para que los cielos de bendición que Dios había cerrado para su pueblo fueron abiertos una vez más cuando Jehová encontró gente que le buscaba y servía de corazón. Ese día había llegado el momento para que se abrieran dice la palabra que esto sucedió en el tercer año nosotros ya entramos al tercer milenio somos la generación que tenemos el poder para romper los cielos de bronce la generación que precederá al gran avivamiento mundial de los últimos tiempos antes de la venida del Señor y el rapto de la iglesia y la entrada a la tribulación que está profetizada en la palabra y que está por suceder así como Daniel hizo posible que los cielos de bronce se abrieran te invito a escudriñar conmigo en este momento la palabra y la guía del Espíritu Santo para abrazar el mismo avivamiento dice un famoso corito tradicional de la iglesia del Señor quita la piedra y deja el agua correr mira que las almas se van a perder habla a las almas ese es tu deber quita la piedra y deja el agua beber ¿de acuerdan? que precioso corito pero amado hermano lo triste es que eso sucede en las vidas de las personas dejan que piedras de pecado o de sidia estanquen sus manantiales personales y paulatinamente aquel vientre que Jesús dijo que deberían de correr ríos de agua viva se van secando hasta quedar en un desierto polvoriento en lugar de un río de agua de vida podríamos decir también que en nuestro horizonte personal los cielos que deben de destilar constantemente agua de vida en el alma se van cerrando y transformando de cielos azules revitalizadores y a bendición a cielos de bronce que estancan el fluir del espíritu podemos observar en uno de los libros de los reyes donde el profeta Elías poderoso hombre de Dios oró en dado momento para que los cielos se cerraran y no lloviera el profeta oró y sucedió esto porque el pueblo andaba desviado y lejos de la presencia de Jehová siguiendo sus propios caminos y cuando el profeta oró al Dios de los dioses los cielos se cerraron según dicen los exégetas judíos que los cielos se hicieron de bronce y no llovía no destilaban el preciado líquido no se dejaba ver la bendición por más que los sacerdotes paganos oraban a sus dioses el cielo permanecía de bronce el Dios misericordioso desee